Pero ¿por qué no han detenido a Martín Vizcarra? Ahí está, ese es el organigrama de la organización criminal llamada Los Intocables de la Corrupción que lidera Martín Vizcarra. Según el Ministerio Público, el FICOP de Marita Barreto. ¿Por qué no lo detienen? A Martín Vizcarra está forado. Está protegido constitucionalmente, era el presidente de la República. No vemos al fiscal de la Nación, al señor Villena, tomar una determinación clara aquí y empezar a abrir investigación con todas estas pruebas que tiene, que vienen además del FICOP, del equipo de Marita Barreto, que finalmente lo ha encumbrado a él. Porque gracias a esta pugna con Patricia Benavides es que el doctor Villena llega a la Fiscalía de la Nación. Entonces, apoye pues a las investigaciones de su fiscal. ¿O no les conviene a algunos en el Ministerio Público perturbar al todopoderoso lagarto? Bueno, es muy serio lo que se denuncia. Es una red de corrupción que recién estamos conociendo. En el Ministerio de Transportes tenía una serie de operadores que cobraban coimas muy grandes por una serie de obras. Otras distintas a las que ya están procesadas por el fiscal Germán Juárez del equipo Lava Jato en el marco del caso del Club de la Construcción. Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua.